La música se escucha mejor por Altavoz Digital La música se escucha mejor por Poco tiempo pagaste tu capricho Pensaste todo Tener dinero pa' ma y abrigo Resulta que tu ambición Me queda el cariño Pero poco te duró Porque el hombre aquel Era casado y bonito Él no te quiere como yo te quiero Él solo puede darte paso Altavoz Digital Olvídalo si puedes Vida mía No dejes que se acabe Nuestro amor Pero si tu lo quieres Demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero mi amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tu cuando cuenta tenés Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes Volver a mi Amor te un estudiante Amor te un estudiante Casi al tiempo de su grado Un futuro brillante Un futuro brillante Le ofrecía su doctorado Pero la muerte y pía Pero la muerte y pía Ha cesado la existencia De un joven que vivía De un joven que vivía Para ensalar y la ciencia Hoy llegando al dolor A llorando el visitario Tus padres y amigos Por el universitario Dios lo coronó allá en el cielo De gloriosas plenitudes Y su recuerdo aquí en la tierra Será ejemplo de virtudes Sabor Y qué M, X, H, Y, C Creíste cuando solo me dejaste a mí Que me iba a morir Para repugiarme en el vicio Mira no fue así Tan segura te creías tú Pero al poco tiempo Pagaste tu castillo Pensaste todo Tener dinero, fama y abrigo Resulta que tu ambición Fue más grande que el cariño Pero poco te duró Porque el hombre aquel Era casado y con hijos Pero poco te duró Porque el hombre aquel Era casado y con hijos Ya sabemos que eres de rosca izquierda Colorina Ya me voy Y mi intención de vera Es dejarte así Ya me voy Deseo con todo el alma Que encuentres la calma En un nuevo amor Y que te haga feliz Y que te haga olvidarte de mí Pero que no te reproche Aquellas noches que me diste a mí Alta voz digital Vale todo de ti Solo hay algo que quiero pedir Y aquellas cosas que fueron tan mías Quiero que las guarde muy dentro de ti Mis tonterías, mis alegrías Mis trompas absurdas que te hacen reír Y mi guitarra con que te cantaba Cuando estés cansada te hablará de mí Te hablará de mí La música se escucha mejor por Altavoz Digital Altavoz Digital Altavoz Digital Altavoz Digital Altavoz Digital Altavoz Digital Altavoz Deal Altavoz Credit